¿Ahora me voy para acá? Porque... La gracia de estos cofres es que se van a ir ampliando mucho Para lo largo, ¿vale? Solo que acabo de empezar a gestionarlo hoy Y ya no, no, no. O sea, legendario y todo lo que se queda. Pero a mi no me sirve. Y lo bonito que es esta escena... ¿Eh? Gracias. ¡Vamos! Las ciudades naltaban la abundancia, con fin de madeira. Por ejemplo, era conocida por su riqueza. Incluso sus vertederos estaban salpicados de objetos valiosos. Es una pena que los aldeanos se volvieran un poco locos. Elaboraban un vino de fresa estupendo. Cuidado. Cuidado. No pierdas tu respiración. Vale, esta misión es mirando para allá. Tengo que ir aquí. No hay cura de aquí. El mapa es muy por el estilo, si. Es que en esos juegos, Dios decía, vete a la corte del mapa. Yo no he unido. Es que no se me hagan la corte del mapa. No voy a entrar en el mapa. Si, el mapa es muy bien. Te has dejado en el transporte. Se van a entrar en el mapa. Y si, el mapa es muy bueno en el mapa. La persona que me dijo, ¡guay, instálalo y jugamos! Yo, claro, yo cada vez que un juego tiene mínimamente historia, a mí me gusta enterarme de la historia. Y la persona me dijo, el doblaje al inglés es un juego ñe. Déjalo en el local, yo lo hago por culo que es el... no sé si es japonés o... no lo sé. Y me acuerdo que le dije, no me suele gustar nada el doblaje japonés, ¿vale? No me gusta, pero nunca. Porque cada vez que hacen cualquier cosa, o animada, o mínimamente de videojuego, hay dos tipos de... dos tipos de... bueno, cuatro tipos de juegos. ¿Vale? Vamos a hablarlo por voz. Eh... ¿La que siempre habla así? La que siempre habla así. ¿Y la que solamente gime? ¿Solo gime? ¿Su... ¿Su deber? ¿Su deber? Pero en el sí no... ¿Cómo que no? Me... Eh... Jugué cinco minutos solo. Solo pude jugar cinco minutos. Pero... Me encontré... Me encontré... Me encontré... No, no, no. Una personaje... Que llevas tú. No... No me acuerdo de... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque el personaje principal es... No, no. No, no, no. O sea, a ver... Coño. ¿Sabes a lo que me refiero? Los personajes que te encuentras. No el tuyo. No el tuyo. Me encontré una paga. Creo que lleva arco. Sí. Y te lo juro. ¿Hablo? Ojo. Estoy hablando del japonés. Y su voz era literalmente esta. Y yo para que me estén gimiendo todo el rato en el oído, sinceramente, no lo hago. Luego, voy a... Voy a la ciudad. Me encuentro... Me encuentro un pavo. Me encuentro a una pava. Hola. ¿Qué tal? Puede ser así. Yo por eso, siempre que hay algo que viene de Japón, hago todo lo posible. Que lo pongo en cualquier... Te lo pongo en alemán, si haces falta el audio. Prefiero el alemán al japonés. Porque te lo juro, antes de que me giman en el oído, pues prefiero desinstalar el juego directamente. Cinco minutos. Lo he instalado en mi este. Bueno, cinco minutos. Una hora, creo. Llegar a la ciudad, hablar con cuatro personas y decir, no. Llegué al tutorial de cocina. Hasta ahí llegué. Terminé directo, lo desinstalé y dije en Discord. Vaya puta mierda, que me gusta. Es un juego que me tendría que gustar. Pero... Pero esa persona eligió... Elegió mal. Elegió no conocerme lo suficiente como para saber que ese tipo de cosas me dan. Una vergüenza ajena... Horrible. Me da la misma vergüenza ajena que la gente Pikmin. El típico o típica que es como... ¡Ay! Es que yo... ¡No! No sé qué. Es que no voy a poner ejemplos. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué tipo de persona me refiero? No, amor. No. No puedo. Que es en plan... No te conozco. No sé quién eres. No me importa tu vida. Llego justo con chisme. Good. Sí. Yo quejándome tipo de persona. Lo de siempre. El chismeómetro funciona. Sí. A ver, yo creo que tengo que saltar para allá. Creo. Pero... ¿Qué es eso? A mí ese tipo de... De gente me... Me quita años de vida. La verdad. Porque suele ser en plan... ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? No, pero es que... Tengo este problema porque... Porque no sé qué y no sé cuánto... Y es en plan... No me sé ni tu nombre. Yo soy muy empático. Pero con mi gente. ¿Quién eres? ¿Ahora para dónde? Para acá. ¿Qué? Bueno. No me lo he quedado como bueno, ¿sabes? Pero eso no. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Una casa! A ver, esta casa ya entra. Todo tengo claro. ¡Hola! No, esta casa obviamente no entra. Taberna Caliza Azul. ¡Uy! sale una taberna. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Es que era un rommel No me olvide Señor, ya le dije yo Señor, yo Yo ya le avisé Que tomar un jacket con Red Bull No era buena idea O sea, está bueno Yo lo sé, está bueno Pero no cuatro vasos Pero, ¿quién le mandó Tomarse la botella entera, güey? ¿Quién le mandó Tomarse la botella entera? Claro, así pasa Bueno, quiero Un roncola Con, ya que estamos Dos hielitos Bien fresquitos También quiero Un hidromiel Quiero Me robo esto Quiero Ay, qué bonito El estandarte No puedo, por desgracia O sea Buen sitio Tiene su nombre Tiene todo Pero Perdón No quería Importunarle Se murió Hola Chale, a alguien se lo pasó bien Hostia puta Se quedaron sin colchón y rompieron todo ¿Lo puedo usar en plan...? ¿Usar? Sí Y no Me sirve Hostia, me acuerdo de dar cuenta de este pago No lo había visto antes Voy a juntar un chiste Oh, con terracita y todo Me lo quedo, este sitio Está bien ¿Qué más quiero? Hola Por aquí al menos no hay un muerto Algo es algo No quiero... Ponme una escaleta del pago, vale? Yo lo pongo Yo lo pongo El pago Vale ¡Uy! ¿Despensa? Buena defensa Buena defensa, eh Igual le hable un minuto Sí Uy, esto que es Uy No hay nada aries No hay nada Al menos Dime Es foto P ابritas Para aumentar lo que sepa No hay nada Al menos Tenga No hay nada A este truco lo llamo Mira Que básicamente Saber Que si no hago esto Voy a estar media hora Dando la vuelta a la montaña Pues para eso Tengo un pico y sé como usarlo Antes me he pasado No va en broma 15 minutos Haciendo un agujero Hasta que atravesé una montaña entera Tiene paciencia para lo que quiere Me ahorré 15 minutos Que a lo mejor no es Ni por aquí ¿Ves? Ya estoy arriba A ver, todavía no Pero luz hay No, esto me da forma Vale, la fuerza solamente actúa para recuperar tu cuerpo. Bueno, esto es daño cuerpo a cuerpo. Oye, mucha luz y mucho lo que tú quieras, pero por favor, ¿puedo salir ya? Gracias. Me hizo caso. Vale, ahora me tengo que lanzar para allá. Arcilla. Mucha arcilla. Quiero arcilla. Estéticamente es muy bueno. O sea, eligieron una estética muy agradable, la verdad. Y no desenrana tanto como yo pensaba que iba a hacerlo. Es la verdad. Porque yo pensaba que... Coño, qué susto me he pegado con... Eso. No sé qué es. Pero no me ataca. Es que es un ciervo, pero un ciervo raro, ¿sabes? Es un ciervo punky. No sé qué es. No, no, no. Vale Tengo que subir Ahí